Se que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, ayudará en la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Ahí están, ahí están los últimos suspiros de este año 2020 que no olvidaremos nunca. Por lo que ha sucedido, por todas las imágenes que se nos vienen a la mente y sobre todo por el golpe a la salud de la humanidad. Por supuesto que estaremos repasando todo aquello que nos deja este año nefasto y la esperanza de arribar hacia un 2021. Estamos aquí en la crónica de mediodía con todos ustedes, 31 de diciembre llegó el día clave. Y por supuesto lo que viene en el mes de enero es también muy poderoso, muy potente para la vida de todos nosotros. Sobre todo lo que tiene que ver en la apertura del turismo. Ya empiezan a fluir los turistas por todo el país, sobre todo aquí en nuestra Córdoba. Comienzan a ingresar desde otras provincias y allí los valles se han preparado. Han tenido varios días desde el inicio de este mes de diciembre para ensayar protocolos, para tratar de concientizar a la gente que ha ido llegando tímidamente, temerosamente, otros desesperados por descansar un poco en cómo es esta nueva normalidad de la actividad turística. En una provincia que tiene esta industria sin chimeneas, que ha crecido muchísimo y se ha transformado en el destino predilecto dentro del territorio nacional, se ha trabajado muchísimo al respecto. Hemos invertido mucho a los cordobeses para lograr que los turistas de otras provincias y de otras naciones elijan la serranía cordobesa. Y es por eso que tenemos un turismo liberado con condicionamientos específicos que habrá que respetar en una situación tan delicada para la República Argentina. Muy bien, los saludamos de esta forma y, por supuesto, queremos conocer en un día que está radiante por el momento cómo va a continuar el clima en nuestra Córdoba para estos últimos días, para el festejo, el brindis. ¿Afuera Nazaret? ¿Va a ser afuera Nazaret? ¿Cómo estás Hernán? Día hermoso el que nos está regalando el último día del año, ¿no? Día hermoso el que está haciendo para disfrutarlo realmente, para juntarnos con la familia y brindar afuera. Porque así va a seguir todo el día estado despejado desde que amaneció. La temperatura actual 25 grados 5 décimas, la humedad 26%. La máxima prevista para hoy a la hora de la siesta, 32 grados. Una mínima de 13 grados en la mañana. ¿Se sentía fresquito en la mañana? Bueno, los que nos levantamos temprano vimos que estaba bastante, bastante fresco por la mañana. Y en la noche la temperatura va a descender un poco y va a llegar a 25 grados. Así que no solo va a estar hermoso, sino que va a estar bastante cálido, agradable para estar afuera y compartir esta última noche del año, señores. Se acabó el 2020. Por supuesto, esperemos que el 2020 sea un año increíble para todos. Y en un ratito les voy a contar cómo va a arrancar el clima en el año 2021. Muy bien, muy bien. Sobre todo porque, como decíamos, se abre la temporada turística. Algunos días buenos en enero nos van a tener que hacer. Sí, por supuesto. Van a venir días hermosos. Y este día precioso que está haciendo acá en la capital está haciendo en toda la provincia. Así que en toda la provincia vamos a poder disfrutar de esta noche de año nuevo. Año nuevo, claro, claro. Todos a brindar, ¿eh? Bueno, gracias, Nasa. Enseguida continuamos, ampliamos más la información con Nazaret Petrocelli respecto de lo que pasa con el clima en el último momento de este 2020. Vamos avanzando. El presidente Alberto Fernández ha estado advirtiendo durante la jornada de ayer y en esta jornada que no hay que seguir jugando con esto de las liberaciones en distintas provincias, distintas instancias y se ha reunido con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. No quieren mencionar desde el gobierno la palabra o la frase toque de queda porque tiene realmente antecedentes serios, preocupantes, sobre todo en las épocas más oscuras de nuestra historia. Pero sí toque sanitario, es decir, pueden llegar a pelarse las fuerzas de seguridad para disuadir, ha dicho el presidente, las aglomeraciones de gente. Algo que ya está sucediendo en países como Brasil. Anticipó entonces más restricciones. Recordemos que en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surgieron 1076 casos positivos en una jornada y esta cifra no se alcanzaba desde el 17 de septiembre, con lo cual hay un diciembre complicado con fiestas, con gente que ya está recorriendo lugares turísticos y esto ha despertado la alerta entre los responsables del Sistema Sanitario Nacional. Adelantó que en los próximos días se analizarán estas nuevas restricciones entonces para limitar la circulación y no ha descartado utilizar entonces las fuerzas de seguridad, claro, y encima las vacaciones. Después de las celebraciones de este fin de año habrá novedades seguramente. Y una de las novedades que tiene que ver con la economía es el golpecito final al bolsillo de los trabajadores, sobre todo, de los transportistas, sobre todo, que son los que después terminan padeciendo el precio de los alimentos, de las mercancías que al trasladarse registran aumentos diariamente, casi diariamente. Y hablamos del precio de los combustibles que ha vuelto a subir, arrancó YPF, la copiaron el resto de las compañías y ahora tenemos un nuevo precio para despedir el 2020, el sexto aumento del año. Galo de fin de año, un aumento inesperado en el precio de las naftas. Primero fueron en YPF y luego en las demás estaciones. Se trata de un aumento de alrededor del 1% en general. Una vergüenza, son de terror, la verdad. El congelamiento de los precios parece haber sido una cuestión meramente transitoria. La estabilidad de las tarifas hasta octubre se vio compensada durante el resto del año con aumentos en tiempo récord. Hasta el momento eran cinco los aumentos que se habían presentado en el año, que representaba alrededor del 20% de la suba. Hoy, en el último día del 2020, el precio volvió a aumentar. En YPF, la nafta super aumentó de 73 a 73,90. Infinia de 83 a 84 y el diésel de 63,10 a 64,70. El año está malo, imagínate. Termina así. Terminamos así, para terminar. Los mil años rebonditos, me voy a decir. Bueno, la gente ya está acobardada, ¿no? Y conociendo que cada tanto llegan estas sorpresitas en la estación de servicio. ¿Cuándo las energías alternativas serán realmente una posibilidad para la gente, no? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Saben qué? Empieza la temporada en la jornada de mañana y empiezan a llegar turistas a los valles cordobeses. ¿Cómo se está preparando Villa Carlos Paz, que ya ha hecho un ensayo durante diciembre? Y creemos, está con todo ajustado para recibir a la gente, a sus principales clientes, ¿no? Cordobeses, Santa Fecinos y demás. Mónica Malmoria con nuestro equipo allí en la Villa Serrana. ¿Cómo está, Mónica? Hola, Hernán. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Y pasándola, no saben, muy mal hoy, ¿no? Un clima hermoso en la Villa Serrana, en Villa Carlos Paz. Pasándola realmente bien. Y estamos con Germán Livelli, quien es el coordinador general de turismo de Villa Carlos Paz. Y le vamos a preguntar, Germán, ¿cómo se viene esta temporada? Bueno, buenos días o buenas tardes para algunos. Sí, como vos decís, mañana que arrancó fresquita, pero para hoy se esperan alrededor de 30 grados. Va a ser una constante del tiempo en este fin de semana, más o menos, esa temperatura. Y bueno, con todas las expectativas de esta temporada atípica que arranca ya en el día de mañana, como ya es de público conocimiento con un decreto presidencial de libre circulación turística en todo el país, ya desde el mes de diciembre estábamos con la provincia de Córdoba. Y bueno, del Estado y con los privados trabajando un montón para que podamos tener una temporada tranquila, que el turista venga a la ciudad y a la provincia de Córdoba a veranear, que es una provincia segura, que es una ciudad segura. Y bueno, apelando también a lo que es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para el cuidado, ¿no es cierto? El cuidado de cada uno de nosotros, que respetemos el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, de manera tal que el vecino y el turista que elija Villa Carlos Paz pueda pensar no más en descansar, en distenderse después de un año tan complicado. Se han ajustado todos los protocolos para este año, para esta temporada. Sí, se ha trabajado mucho desde el Estado con las cámaras de cada sector para tratar los protocolos específicos de manera tal que se puedan aplicar y que le brindemos a la gente que quiera venir a la ciudad la tranquilidad de que Carlos Paz es una ciudad segura. ¿Cuánta reserva hay ya en Carlos Paz? Bueno, el nivel de reserva está aumentando en estos días. Lo que hay muchísimas son consultas. Las reservas notamos como que la gente está optando por venir sin reservas en función de que por ahí para una reserva necesitan un depósito y no se quieren atesorar a que a lo mejor se frene el ingreso, que seguramente no va a suceder, pero la gente está temerosa con eso. Muchísimas consultas, muchísimas consultas de lo que es vivienda de alquiler temporario, cabañas y sobre todo también en lo que es hotelería, los hoteles de esmalta categoría, ¿no es cierto? Tres y cuatro estrellas. Así que bueno, con la apertura del teatro, ayer se informó que desde el primero de enero también abren los casinos. Así que bueno, la temporada va tomando forma, ya hay más de 35 obras que se van a presentar en la villa. Y bueno, con todo esto que Carlos Paz va a implementar un operativo verano con informantes en la calle, más de 80 personas abocadas al operativo, que va a estar en los balnearios, en la costanera, en el centro, en los tres ingresos a la ciudad, de manera tal de expresarle al turista que respete todas estas medidas y que la mejor manera de que llevemos todos adelante unas buenas vacaciones es que nos cuidemos entre todos. Germán, ¿cómo están los precios en la Villa Serrana? No, la verdad los precios, el comerciante ha entendido y hecho un sacrificio importante. No se han marcado más de un 25 o un 30% en relación a las tarifas del año pasado. Si tenemos en cuenta el proceso inflacionario, la verdad estamos con precios muy competitivos. La idea es justamente que la gente venga, que a lo mejor camine un poquito, consulte precios. Hoy, por un poco de la pandemia, también es obligación que estén todos los precios exhibidos, con código QR, también todas las aplicaciones que se han implementado este año. Y bueno, la idea entre todos es trabajar para que la gente venga y se encuentre con buenos precios en todos los ámbitos. Bien, y hablábamos recién con Germán porque esta noche, no saben, si van a despedir con todo este año 2020 tan duro o si le dan la bienvenida al 2021. ¿Qué va a ser este fin de año? Sí, es un poco la idea. Hoy, pasada la cero hora, como todos los años, para recibir el año, despedir este que se va, un espectáculo de fuego artificial. La mayoría van a ser fríos, ¿no es cierto? Y un poco, al no haber podido tener apertura temporada, algo característico, un ícono del país aquí en la ciudad, en estos jardines, se ha optado por este recibimiento, sobre todo yo quiero decir del año, con fuego artificial. Y van a durar alrededor entre 7 y 10 minutos aquí en el playón municipal. Se tiran desde el puente carretero. Y bueno, invitamos a todos. La idea es que puedan disfrutarlo de adentro del auto para evitar aglomeraciones, pero va a ser, como todos los años, un lindo espectáculo para darle puntapié a esto que necesitamos que sea una gran temporada. Y me decías, sobre todo, decirle chau al 2020 y que no vuelva más. Exacto, sí. Y estamos todos con muchas ansias de trabajar un sector turístico y una ciudad netamente turística que han estado 9 meses parada. Pero bueno, desde el municipio y con todos los ámbitos que componen la ciudad, se ha trabajado un montón conjuntamente con la provincia de Córdoba, con la agencia Córdoba Turismo también, con el gobierno, con la policía y con todas las áreas acá del municipio, para que este año tengamos una excelente temporada aquí en la ciudad y en Córdoba en general. Por último, Germán, los que están sufriendo y mucho son los que viven de un trabajo alrededor de nuestro dique San Roque, ¿no? Del lago San Roque, que está con una baja muy importante este año. Sí, lamentablemente sí. Antes de ayer ingresó al río San Antonio una creciente de 3 metros, pero como se puede ver, no alcanza. El pronóstico da que va a ser llovedor, esperemos que así sea, porque el espectáculo que tenemos en la ciudad cuando el lago está lleno es inmejorable, los ríos están con muy buen caudal de agua y limpios, que invitamos a la gente, ¿no es cierto?, que como siempre disfruten todo el río San Antonio, no solo en Carlos Paz, sino en todas las comunas del sur. Muchísimas gracias, Germán. No, por favor, gracias a ustedes, feliz año para todos. Y bueno, invitar a todos, a todos los cordobeses y a todos los turistas que vengan a Villa Carlos Paz, que es un destino seguro y se van a encontrar como siempre con lo mejor que se les pueda brindar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo escuchábamos así entonces a Germán Livelli con toda la esperanza de que esta sea una buena temporada en la Villa Carlos Paz. Está hermosa, ¿eh? Está hermosa. Y el clima ahora ayuda y mucho. Esta noche espectáculo entonces de fuegos artificiales aquí en el puente. Adelante ustedes. Fantástico, Mónica, muchas gracias. Un abrazo para nuestros compañeros también del móvil, ¿eh? Que han estado trabajando afanosamente durante todas estas jornadas. Para ti, para Horacio Di Franco y también a los choferes que están trabajando allí. Un abrazo, gracias. Mónica Malmoria con nuestro móvil. Bueno, ¿qué les parece? Me propone aquí nuestra productora Josefina Fratari que nos vayamos a Tras la Sierra para conocer cómo también están. Expectativa, esta expectativa los tiene a todos trabajando intensamente para recibir a la gente. Ya llegan también turistas de la zona del oeste, que les queda bastante más a mano el área de Mina Clavero. Estamos con su intendente en comunicación, Claudio Manzanelli. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, un saludo para la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Una temporada totalmente distinta, con ajustes de todo tipo. ¿Pudieron practicar y determinar bien cuáles son los modos en que se va a trabajar? ¿Lo pudieron hacer en este diciembre? ¿Está todo listo? Sí, el sector gastronómico, hotelero, de servicios, está preparado en Mina Clavero. Se han podido ensatar los protocolos. Sobre todo el que más tiempo de ensado tiene es el sector gastronómico, que empezó cuando se flexibilizó de nuevo esta actividad, a través del COE, lo que permitió la provincia. Y desde el 4 de diciembre hasta la fecha, bueno, ya se están saliendo los protocolos con respecto a lo que es alojamientos. Y bueno, nos hemos preparado mucho, un gran esfuerzo en nuestra área de turismo, capacitando al sector privado. Hemos obtenido el sello de la distinción de destino seguro que da el ImproTour a través, ¿no es cierto?, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Así que bueno, eso también nos da una seguridad que venimos en la buena senda. Y ahora, bueno, a esperar, porque también dependemos mucho del comportamiento del turista, ¿no? Esto es un trabajo que se tiene que hacer entre todos. Claro que sí. Y la gente por ahí no entiende porque está relajada, está paseando. Y es complejo ponerse en la piel de las autoridades a la hora de tener que, bueno, remarcar. Fíjate que hoy, hace instantes, se supo que el presidente también está insistiendo en esto de que se tratará de disuadir aquellas aglomeraciones de personas que no presten atención a las medidas de seguridad sanitarias, ¿no? Bueno, esa es una gran expectativa y también un temor que tenemos. Sobre todo los lugares como Mine Clavero y gran parte del Valle Tras la Sierra, que somos 100% turísticos. Hace nueve meses que estamos esperando esto, obviamente con todos los cuidados que requiera, pero, bueno, ojalá que este posible rebrote de lo que se habla, o, bueno, llámese como sea, una segunda ola, que no vaya a provocar de que las autoridades nacionales o provinciales empiecen con restricciones y se vean perjudicados a nuestra temporada, que, digo, insisto, ¿no? De lo cual dependemos y lo estamos esperando hace nueve meses. Así que ojalá que podamos tener una temporada y que pueda llegar a su final allá por los últimos días de febrero o de marzo con este aliciente que ya se empezó a hacer la vacunación. Acá también ocurrió en el hospital provincial que está en Mine Clavero. Así que, bueno, estamos con esa expectativa y pidiendo a nuestra comunidad que, por favor, extremen los cuidados para que no tengamos que tener, digamos, acatar alguna decisión que resulte inconveniente en lo económico y lo sanitario, obviamente. Por el momento no han recibido ninguna advertencia de última hora. ¿Están manejándose con los parámetros que surgieron de las reuniones con autoridades provinciales? Exactamente. Ayer tuvimos un Zoom con el Ministerio de Salud de la provincia. Habían convocado, básicamente, a los intendentes de las localidades turísticas. ¿Cómo? Bueno, para, obviamente, no alertarnos, de extremar los cuidados, de hacer todo lo que es el control sanitario. Nosotros sabemos que dependemos de una temporada turística, pero el Ministerio de Salud está enfocado en la cuestión sanitaria. La preocupación está en Córdoba, en los lugares turísticos. Y, bueno, ajustando algunos detalles, haciendo mucho seguimiento de casos. Venimos haciendo un gran trabajo casi artesanal en lo que es la localidad de Mine Clavero, conteniendo a las familias, a los aislados, asistiéndolo económicamente. Vamos a ver si podemos mantener también esa misma lógica y ahora con el turismo que tenemos que atender, porque a priori también se presenta como una muy buena temporada con los datos de reserva que tenemos hasta el día de hoy. ¿Son elevadas las reservas? Y, en general, para este fin de semana y para la primera semana de enero anda alrededor de un 45, un 50%, y nosotros tenemos más o menos, ya hemos llegado a las 10.000 plazas habilitadas. Para los veranos anteriores, el que pasó, que fue una muy buena temporada, tuvimos casi 11.800 plazas habilitadas. Ahora estamos cerca de unas 10.000. Hay algunos establecimientos que han decidido no abrir, con lo cual es una muy buena cantidad. O sea, que si estamos hablando de un promedio del 50%, entre este fin de semana y durante la semana que viene, estamos esperando unas 5.000 personas, con lo cual es un número muy alentador. A ver, voy hablando en términos de promedio. Tenemos los establecimientos más categorizados, que están muchos de ellos al 100% en casi todo el mes de enero a esta altura. Claro, claro. Y ya tienen turistas que están alojados en la zona, ¿no? Que son de Córdoba, principalmente. Exactamente. Sí, yo recién vengo de una pequeña inauguración en el ingreso de Mine Clavero y estaba viendo el camino de las altas cumbres, hay un ingreso incesante de vehículos todo el tiempo. Estoy un poco insolado que hemos estado ahí al aire libre varias horas bajo el sol. Está el clima espectacular. Los ríos han crecido hace dos días. El nivel de agua es muy bueno, así que está ideal para disfrutar nuestro río, nuestra maravilla natural, que es el premio que nos enorgullece los Mine Claverenses y, bueno, la provincia de Córdoba como una de las siete maravillas naturales de Argentina. Así que, en principio, está todo dispuesto para que podamos disfrutar una buena temporada sin descuidar la cuestión sanitaria como corresponde. Bueno, bueno, uno cierra los ojos y se imagina ahí con los pedacitos en el agua y respirando el aire puro que ustedes también están cuidando. Un abrazo, Claudio. Esperemos que todo funcione como debe ser. Buen año. Bueno, igual para ustedes. Muchas gracias. Bueno, un buen final de año y que sea un buen 2021 para todos. Adiós, adiós. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Bien, avanzamos. Ahí está. Entonces, el panorama turístico mañana. Entonces, un día clave para toda la República Argentina. Se empieza a mover la gente a través del territorio nacional en una situación sanitaria realmente delicada. Pero, además, la economía trae sorpresas. Alfredo Flury. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andás? Sí, bueno, en realidad no son sorpresas porque ya se habían anunciado, pero no por anunciadas dejan de impactar. Impactar en el bolsillo, básicamente, me refiero, porque comienza el año y como es ya casi tradición en esta Argentina, se renuevan los incrementos, incrementos de todo tipo, impuestos, tasas, tarifas. Vamos a repasar rápidamente lo que se viene en materia de incrementos. Lo más nuevo, digo, porque está publicado hoy en el Boletín Municipal, la Oficial de la Municipalidad de Córdoba, el aumento del transporte urbano de pasajeros desde las 0 horas de mañana, 43 pesos aquí en Córdoba Ciudad, un aumento del 34,8%. Se viene el aumento del interurbano. Me dijeron que el lunes lo publican también en el Boletín de la Provincia. Vamos a esperar, todavía no está oficialmente publicado, pero es del 22,8%. Así que transporte urbano e interurbano suben en lo inmediato. Más uvas, también anunciada ayer por vía Twitter, por Camino de las Sierras. Caramba. 14% desde las 0 de mañana, 80 pesos costará ir a Carlos Paz, por ejemplo, digo, como una de las rutas más comunes. Ya había subido, recuerdo, un 16% el 1 de diciembre. O sea que en un mes, dos fuertes incrementos allí. Estaban autorizados desde marzo pasado, pero lo tenían ahí en suspenso por la cuarentena. Aguas Cordobesas, desde mañana también 24,6%. En marzo vuelve a aumentar de vuelta el agua, totaliza un 35%. Más aumentos, Telefonía, Internet y TV paga 5% desde mañana. Atente con este dato, me freno ahí un poquito. Internet, una de las principales compañías que da el servicio y que incluso presta a los otros dos también. Me notifican ayer que la factura de enero llega con el 20% de aumento. Le digo, pero no, si el ENACOM dijo que es el 5. Bueno, nosotros tenemos el 20. Bueno, hay que reclamar y tener ojo con eso, porque el aumento de autorización es el 5%. Le están aplicando un 20%, no corresponde. Seguimos. Prepaga, Medicina Prepaga, 7% desde febrero. Esto también se confirmó hoy. Tazas municipales, en el caso de la ciudad de Córdoba, 25% promedio en inmobiliario. Seguimos con los impuestos de la provincia de Córdoba, un 20% el inmobiliario, aproximadamente, estamos hablando del promedio. El automotor sube como suben los autos, así que atente cuando les llegue la patente el año que viene. Y en el plano nacional decir que sube el mínimo no imponible de ganancias. No es tanta la suba, pero es un alivio al fin para aquellos que pagan ganancias. Y también sube el monotributo, la facturación, el impuesto, el componente de obra social y también jubilatorio. En definitiva, un combo complejo. La buena, entre comillas, la buena es que van a subir un poco por debajo de la inflación en general las tarifas. La no tan buena es que los sueldos no van a subir como la inflación, con lo cual siempre es una carga en el bolsillo para todos nosotros. De todas formas, hay que decir que en el caso de los impuestos y tasas, el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, deben financiarse para poder atender, por ejemplo, la prestación de servicios o, por qué no, la ayuda como hubo en su momento con el ATP y el IFE en el caso del Estado Nacional. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Feliz año para ti. Buen año para todos. Buen comienzo del 2021. Bien, muy bien. Muchas gracias, Alfredo Flury. Y entonces, con el detalle de lo que te vas a encontrar desde la jornada de mañana con todas estas variaciones. Está Fernando Grisolía, último día del año, momento de reflexión. Miramos para atrás y hemos tenido un año en materia deportiva. Tremendo. Tremendísimo. Para el olvido. Un año maldito este 2020. Se ha llevado a numerosos deportistas, a algunos emblemas. Amadeo Carrizo en River, Silvio Marzolini en Boca. Aquí en Córdoba, el entrenador de Atenas, Osvaldo Ardu. Es cierto. El ex boxeador Juan Domingo Martillo Roldán. Y la peor de las noticias, la que más nos entristeció, la muerte de Diego Armando Maradona. Apenas 60 años. Había cumplido, hacía apenas 25 días de la fecha en la cual deja esta vida el mejor futbolista de todos los tiempos. En los anuarios que hemos estado viendo en los portales internacionales, aparece la muerte de Maradona como uno de los sucesos mundiales, ¿no? La noticia del año para Mundo Deportivo en España es la muerte de Diego Armando Maradona. Inclusive competía con otros nueve deportistas que están en vigencia, incluido Lionel Messi. Y a pesar de eso, para el staff periodístico de este prestigioso medio, la muerte de Maradona fue lo que más impactó en el mundo. Bueno, increíble todos los pasajes que hay sobre la vida de Maradona y que han quedado encastrados en la vida de todos nosotros al seguir los sucesos deportivos, al seguir, bueno, lo que pasó con su vida privada y cómo se hizo un espectáculo de todo eso también. Claro, una vida que indudablemente se puede hacer una y varias películas como que ha ocurrido. Un tipo muy, muy carismático que generaba amores y odios, pero que nadie puede dudar sobre su talento futbolístico. Los cuestionamientos surgen de algunos antimaradonianos sobre su vida particular, que nada tiene que ver con lo que realizó dentro del campo de juego. Te invito a un repaso de toda la trayectoria deportiva de Diego, de sus inicios allí en Villa Fiorito, hasta los últimos días dirigiendo a Gimnasia de Grima La Plata. Maradona es sinónimo de fútbol. Para muchos el mejor jugador que pisó una cancha. El autor del gol más hermoso de la historia de los Mundiales. Uno de los dos capitanes argentinos que levantó la Copa del Mundo. Una vida de película. 60 años de amor entre un hombre y una pelota. Corría el año 1970 y Diego con 10 años ya demostraba su pasión por el fútbol. De origen humilde, en una entrevista en blanco y negro, un niño de Fiorito contaba cuál era su sueño. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Maradona. ¡Gol! ¡Argentino! En 1979, un joven Maradona se consagraba campeón mundial juvenil con Argentina. Ese equipo caló hondo en el pueblo, que se juntaba muy temprano para seguir a la selección. Un año después, el 9 de noviembre de 1980, cuando Diego ya era figura en Argentinos Juniors, su equipo enfrentó a Boca por la fecha número 12 del Campeonato Nacional. Días previos al partido, el arquero del equipo de la Ribera, Hugo Orlando Gatti, expresó que Diego debía cuidarse, pues tendía a ser gordito. Aquella tarde, Maradona metió cuatro goles. Después de ese partido, Boca puso sus ojos sobre él y lo contrató. Tras un brillante torneo que lo catapultó a Europa, Maradona salía campeón con el club de sus amores. Su primera experiencia en Europa, defendiendo los colores del Barça, le dejaron un sabor agridulce. Se consagró campeón, pero estuvo alejado de las canchas por una grave lesión. Fue el Napoli quien creyó en él y no se equivocó. Los habitantes del sur de Italia pudieron disfrutar de los mejores años de Diego como futbolista, no solo por los títulos obtenidos, sino porque colocaba a esa región en lo más alto del fútbol mundial y se enfrentaba con los poderosos del norte, que siempre habían sido los ricos y ganadores. Maradona en Napoli es una religión, es un dios. El subcampeonato del mundo de Italia 90 volvió a enamorar a los argentinos por su entrega y compromiso con la selección. Luego de estar alejado de las canchas y con dudas sobre su futuro como jugador, en 1993 Newbels lo contrató y así se produjo la vuelta de Diego al fútbol argentino. La pasión en Rosario no duró mucho, pero quedó para siempre. Creo que en 17 años de carrera esta noche fue la alegría más linda de mi vida por el hecho de entrar con mis dos amores más grandes que tengo a un campo de fútbol, con la hinchada de Newbels, con el público argentino. Esto no lo hubiese soñado. Maradona se preparó para disputar lo que sería su último mundial, con sede en Estados Unidos en 1994. Luego de una fase soñada para la Argentina, se conocía la noticia que Diego había dado positivo en un control antidoping. Lo quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. La suspensión que le dio la FIFA parecía ser el final de una carrera memorable, pero todavía faltaba algo más. En 1995 Maradona volvió a ponerse, sí, la camiseta de Boca. Finalmente en 1997 ponía punto final a su carrera como futbolista. En 2001, en cancha de Boca, Diego ponía formalmente punto final a una carrera extraordinaria. En un partido homenaje dejaba una de las frases más icónicas del fútbol mundial. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. La vida de Diego estuvo ligada siempre a una pelota. Y le llegó una oportunidad que revolucionó el fútbol. En 2010 se hizo cargo de la selección como entrenador. El Mundial de Sudáfrica fue el destino de un equipo que ilusionó a todos, pero se encontró con una Alemania arrolladora. Tras algunos pasos como director técnico en Emiratos Árabes y México, Diego volvió a ponerse el buzo de entrenador en la Argentina, esta vez en Gimnasia y Esgrima La Plata. Una ciudad que lo recibió con los brazos abiertos. El fútbol argentino volvió a tener todos los fines de semana al ídolo, al dios del fútbol, con homenajes en todos los estadios. Claro que sí, claro que sí. Es uno de los sucesos más impactantes que todavía no se puede creer. Vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Curei sempre tempestade Fai, meu coração Pede perdón, perdón, apaixonado Fai, por que que não Pede perdón Nao é nunca perdoa Insensate Eu também Pede perdón Gracias. 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 de que este virus verdaderamente nos está dejando un buen mensaje, que hay que cuidarse, hay que cuidarnos, cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Cuéntenme cuál es la cena para esta noche. La cena para esta noche, tradicional, asado y lechoncito de fin de año. ¿Y él lo hace? No, lo hago hacer porque trabajo hasta última hora, así que hoy no lo hago yo. Muy bien, menos trabajo, menos trabajo, porque termino el año menos trabajo. Hoy lo disfruto por lo menos, voy a disfrutar el 2020 que se va de una vez por todas. Muchas expectativas, la verdad es que nos ha dejado medio sorprendidos. Este 31, la verdad es que está viniendo mucha gente. Ayer, antes de ayer hemos trabajado bien. Y los precios se siguen manteniendo. La verdad es que no ha habido ningún cambio del principio de diciembre. Así que tenemos muchas ofertas, la gente lleva las ofertas. Por ejemplo, la oferta. Y la oferta de la naranja, 2 kilos 150. La gente lleva mucha ensalada de fruta para esta época. ¿Cuánto sale a ser el clérigo, el famoso clérigo? Y este año más o menos para 7 personas, 8 personas, tenés que contar más o menos con 1.200 pesos. Y tiene el cabrito a 650, los lechones a 650. Y el cordero 450. ¿De primera calidad? De primera calidad. ¿Traídos de dónde? Y los corderos son del sur de Buenos Aires. Ajá. Y los cabritos de acá del norte, Quirino. Y los lechones de la Juntura, el sur de Córdoba. Bien, muy rico. ¿Cómo se preparan? ¿Usted qué sabe? Y depende de cada uno. Será hecha sal, pimienta y limón. Y después de ahí, cada uno ve lo que le pone. El rosado lo tengo 500 pesos el chile. ¿Qué es lo que más pide la gente? Sí, lechón se vende más que cabrito y más que cordero. ¿Mucha gente o esperaban, usted me dice que esperaban un poco más? No, 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 sí, esperaban un poquito más gente. Lo que pasa, bueno, la situación del país es lo que es. Lamentablemente, uno como comerciante siempre espera vender algo más. Pero bueno. Está vendiendo bien. Ayer se trabajó muy bien. Hoy está más tranqui. Se ve que la gente ya se anticipó y vino toda ayer. Ayer fue un loquero. En primer lugar, lechón. Lechoncito se vendieron casi todos. Cabrito está más tranqui, pero también se está vendiendo bastante. ¿Cuál es el deseo para el 2021? Salud, antes que todo. Y bueno, seguir peleándola como la venimos haciendo. Si pasamos este 2020, el 2021 va a ser mucho más fácil. El protagonista es el lechón. Parece que hay mucha predilección por el lechón y el asado, sobre todo para despedir el año. Vamos a conocer cómo va a funcionar la ciudad y la provincia a partir de estas horas con el fin de año y el principio del año que viene. Así funcionarán entonces los servicios. Recolección de residuos en la jornada de hoy. Es normal, sin servicio nocturno. Y el viernes primero no habrá servicio de recolección. A ver, el transporte, jueves, la jornada actual, es habitual la circulación. Hay mucha gente que está utilizándolo para movilizarse. Mañana la frecuencia será de domingo. Los cementerios San Jerónimo y San Vicente están abiertos normalmente en esta jornada y abrirán de 8 a 14 horas en la jornada de mañana. Bueno, ahí están entonces la data principal que tiene que ver con el funcionamiento de los servicios hoy y mañana. ¿Qué pasa en vecinos países? Uruguay sabemos que está cerrado hasta el 10 de enero. Por medidas restrictivas no quieren que circulen desde otros países probables contagiados y complique más la situación de la calle POU en la presidencia y en toda su población. Y en Brasil la última novedad está relacionada con Río de Janeiro. Festejos de fin de año en Río de Janeiro. Lo que todo el mundo desea, sueña. Hay gente que ahorra toda la vida para hacer este viaje. El año pasado se acumularon en las playas de Copacabana 2,9 millones de personas. Estos que se visten de blanco, que hacen este gran ritual. Bueno, está todo cerrado. Todo bloqueado en el Brasil, en Río de Janeiro. La cosa no funciona. Estamos hablando de un evento muy particular y en donde la fuerza de seguridad ha prometido, tal como está prometiéndose en Argentina, pero todavía no materializándose, que va a disuadir a las personas que se acumulen. Se prohíbe el estacionamiento en toda la costa que está cercana a estas playas céntricas más atrayentes. Y es que el Brasil está atravesando un momento difícil porque la vacuna todavía no se aplica, porque entienden que el turismo que se ha propiciado durante los últimos meses ha traído también personas contagiadas. La ciudad más emblemática entonces de Brasil ya había anunciado hace dos semanas ante el rebrote de la pandemia esta decisión de cancelar todos los eventos públicos organizados para despedir el año, incluyendo esta tradicional fiesta que se llama La Rebelión, famosa por el espectáculo de fuegos artificiales de 20 minutos o más y con conciertos musicales en diferentes escenarios en la playa de Copacabana. Hay que esperar a que la cosa mejore. Río de Janeiro será todo silencio en este año nuevo. Bueno, de las imágenes del paraíso volvemos a nuestra Córdoba y hay gente que se ha destacado en este 2020 por la solidaridad. La solidaridad para garantizar la salud, para ayudar al otro, para apoyar al que perdió a un ser querido en medio de la pandemia y para mitigar los efectos de la pobreza en tantas personas que la siguen padeciendo en un país que tiene casi la mitad de su población con dificultades serias económicas y con unas perspectivas realmente muy difíciles. Hay un grupo de personas que está juntando recursos, que está juntando ropas para personas que la necesitan y sobre todo para la época de Reyes. Mira. Hacemos la ilusión de ese niño que lleve un regalo. La idea de esto es poner a disponibilidad de los niños 250 juguetes para nena y 250 juguetes para varón. El ropero comunitario Puerta de Belén lleva 21 años realizando su campaña solidaria para acercar un juguete a los que menos tienen en la fecha de Reyes. En un año atípico, con una dura situación económica generada por la pandemia, Alejandro cuenta que a pesar de tener muchas más dificultades para su colecta anual, decidieron no bajar los brazos. Esto ha sido, lamentablemente, a cuenta gotas, por decirlo así. Pero bueno, no dejamos de tener esa esperanza de que podemos seguir juntando. Los quedan horas, los quedan días, no más, porque nosotros arrancamos el 4. El día 5 lo estamos yendo a Villacura, Brochero. Así que necesitamos la colaboración de los cordobeses, que yo sé que en ese sentido son solidarios y muchos son reyes. Saben perfectamente de los que estamos hablando. O sea, lo importante es poner en el corazón de ese niño un regalo. Aunque sean usados, pero en buenas condiciones. ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué tiene características particulares? ¿La pandemia no deja juntar a mucha gente? Se le va a entregar directamente el juguete al niño o a la nena. Previamente, antes que ingrese a la calle, estamos hablando de la calle, la cortamos como todos los años. Va a haber una cinta, va a estar la policía barrial también colaborando con nosotros. Se van a poner alcohol en las manos de los niños. Antes que ingresen, el rey mago le va a entregar el juguete y previamente también la bolsa puesta con alcohol. O sea, tratando de hacer todo lo que hoy por hoy se necesita para no estar contaminado o nada por el estilo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿A qué hora? El lunes 4 de enero a partir de las 9 de la mañana. Se espera a todos los niños del barrio y barrios aledaños. Muy bien, establecemos pausa aquí en la Crónica del Mediodía enseguida. ¿Cómo sigue el clima? Atención con este dato, ¿eh? Ya venimos. Para el año que comienza Tengo mucho que pedir Por lo mucho que yo pido Poco es mucho para mí Quiero tener un trabajo Que me dé para vivir Educación y salud Para los niños del país Será posible Y si se puede Quiero un ritmo Que venga Del alma Que salga a toda la gente Un ritmo Que sirva para cambiar Y si se puede Quiero un ritmo Que venga Que venga Del alma Que salga a toda la gente Un ritmo Que sirva para cambiar ¡Oyelo! Quiero tener un gobierno Con ganas de trabajar Que piense en ti Que piense en mí Y que no quiera robar Será posible Y si se puede Quiero un ritmo Que venga Del alma Que salga a toda la gente Un ritmo Que sirva para cambiar Y si se puede Quiero un ritmo Que venga Del alma Que salga a toda la gente Un ritmo Que sirva para cambiar Para la América Toda Diosito Quiero rogar Que tengan paz Que tengan paz Que tengan toda la gente Toda la América Y el mundo también Toda Diosito Quiero rogar Es con ver Para la América Toda Diosito Quiero poner Si hay ¡L demón! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video